Lectura del primer libro de los reyes. Atalía, la madre de Ocosías, al ver que había muerto su hijo, empezó a exterminar a todo el linaje real. Pero José Bá, hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó secretamente de en medio de los hijos del rey que iban a ser masacrados, y lo puso con su nodriza en la sala que servía de dormitorio. Así lo ocultó a los ojos de Atalía y no lo mataron. Él estuvo con ella en la casa del Señor oculto durante seis años, mientras Atalía reinaba sobre el país. El séptimo año, Eiyodá mandó buscar a los centuriones de la región de Caría y de la Guardia, y los hizo comparecer ante él en la casa del Señor. Hizo con ellos un pacto, comprometiéndolos bajo juramento, y les mostró al hijo del rey. Los centuriones ejecutaron exactamente todo lo que les había ordenado el sacerdote Eiyodá. Cada uno de ellos tomó a sus hombres, los que entraban de servicio y los que eran relevados, el día sábado, y se presentaron ante el sacerdote Eiyodá. El sacerdote entregó a los centuriones las lanzas y los escudos del rey David que estaban en la casa del Señor. Los guardias se apostaron cada uno con sus armas en las manos, desde el lado sur hasta el lado norte de la casa, delante del altar y delante de la casa, para formar un círculo alrededor del rey. Entonces Eiyodá hizo salir al hijo del rey y le impuso la diadema y el testimonio. Se lo constituyó rey y se lo ungió, y todos aplaudieron aclamando, ¡Viva el rey! Atalía oyó el griterío de la gente que corría y se dirigió hacia la casa del Señor, donde estaba el pueblo, y al ver al rey de pie sobre el estrado, como era costumbre a los jefes y las trompetas junto al rey y a todo el pueblo del país que estaba de fiesta y tocaba las trompetas, rasgó sus vestiduras y gritó, ¡Traición! Entonces el sacerdote Eiyodá impartió orden a los centuriones encargados de la tropa, diciéndole, ¡Háganla salir de entre las filas! ¡Si alguien la sigue, que sea pasado al filo de la espada! ¡Porque el sacerdote había dicho que no la maten en la casa del Señor! La llevaron a empujones, y por el camino de la entrada de los caballos llegó a la casa del rey. Allí la mataron. Y Eiyodá selló la alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, comprometiéndose éste a ser el pueblo del Señor. Y también selló una alianza entre el rey y el pueblo. Luego todo el pueblo del país se dirigió al templo de Baal, lo derribó y destrozó por completo sus altares y sus imágenes. Y a Matán, el sacerdote de Baal, lo mataron delante de los altares. El sacerdote estableció puestos de guardias en la casa del Señor. Toda la gente del país se alegró y la ciudad permaneció en calma. A Talía la habían pasado al filo de la espada, en la casa del rey. Palabra de Dios. El Señor hizo de Sion su morada. El Señor hizo de Sion su morada. El Señor hizo un juramento a David, una firme promesa de la que no se retractará. Yo pondré sobre tu trono a uno de tus descendientes. El Señor hizo de Sion su morada. Si tus descendientes observan mi alianza y los preceptos que yo les enseñaré, también se sentarán sus hijos en tu trono para siempre. El Señor hizo de Sion su morada. Porque el Señor eligió a Sion y la deseó para que fuera su morada. Este es mi reposo para siempre. Aquí habitaré porque lo he deseado. El Señor hizo de Sion su morada. Allí haré germinar el poder de David. Yo prepararé una lámpara para mi ungido. Cubriré de vergüenza a sus enemigos y su insignia real florecerá sobre él. El Señor hizo de Sion su morada. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, no acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre los consumen y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen en cambio tesoros en el cielo donde no hay polilla ni herrumbre que lo consuma ni ladrones que perforen y roben. Allí donde esté tu tesoro estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Hoy escuchamos una lectura un poco rara, un poco sangrienta y es parte del Antiguo Testamento. Mucha gente me pregunta, Padre, ¿por qué tanta matanza? ¿Por qué tanta venganza? ¿Por qué tanta muerte? ¿Tanto odio? ¿Por qué hay que deshacerse de uno, pasar al filo otro? Recuerde que estamos viendo siglos atrás antes de Cristo. Estamos en una cultura muy precaria a comparación de la que nosotros vivimos en este siglo. Bueno, y en este siglo, si usted se pone a analizar las noticias, todavía hay mucho, mucha barbarie. Así que, cuando llegamos a estas imágenes tan fuertes, tan sádicas, tan sangrientas, uno se pone a pensar y frena y dice, muy bien, si ellos eran los buenos, ¿por qué tienen que ocurrir tantas matanzas? Si ellos eran los buenos, ¿por qué tiene que haber todas estas masacres? Queridos hermanos, recuerden que estamos hablando de tiempos muy precarios en los cuales, ¿qué es lo que sucedía? No estamos pensando en grandes ciudades, no estamos pensando en grandes países, grandes gobiernos, no estamos pensando en Rusia y Ucrania, peleando por cierta potestad. Imagínese, Rusia y Ucrania, el siglo en el que estamos, en el año 2022, siglo XXI, Rusia y Ucrania se están masacrando y utilizan armas que son para masacrar al hombre, no es para un arma para destruir un lugar, sino que es para matar a los soldados, incluso a la gente que no está metida en la guerra. En esos tiempos había esta idea de que si alguien quedaba con vida, esa persona iba a crecer o esa persona iba a organizar e iba a crear luego un conjunto de situaciones para derrocar el gobierno que lo derrocó. Esa era la mentalidad, eran mentalidades muy precarias. Quiero que entiendan bien, eran mentalidades muy precarias, no eran mentalidades como la de ahora. Así que el pasar al filo, a la espada, a todos los que no eran parte de lo correcto, a pesar de que era lo correcto, era muy común. Así que cuando nosotros volvemos a esos tiempos, nosotros nos asentamos en el suelo en el que estamos y entendemos cómo es la situación. Así como podemos ver miles de años atrás las luchas que habían por los lugares donde hay agua, así como podemos ir a los imperios incas, mayas, aztecas y ver las masacres que habían por territorio, por tener el poder, el imperio inca, cómo se fue adueñando y esclavizando a todas las culturas de su alrededor. Querido hermano, eso era común en el sentido de que era cultural. Así que cuando vemos eso, ¿qué es lo que el mensaje que nos quiere dar? No es que volvamos a esa precariedad, no es que volvamos a esa barbarie, no es que volvamos a todo eso, sino que le demos el sentido a ¿dónde está nuestro tesoro? Atalía fue capaz de masacrar a su rey y a todos sus hijos con tal de ella tener el poder y no le interesó la injusticia que causaba con tal de quedarse con el poder. Ese era su tesoro. Ese era su tesoro. Así que ella estaba oscurecida por el poder y es por eso que masacró. Esconden a uno de los hijos y este sacerdote, Yoyadá, este nombre ya es raro, espera que pase el tiempo para poder reorganizar a este pueblo y volverle a darle el trono a aquel que Dios había elegido. Yoyadá estaba con su corazón en Dios mientras que Atalía estaba su corazón en el poder. Yoyadá estaba con su confianza en Dios, su mirada en Dios, en lo que Dios quiere, mientras que Atalía estaba con su confianza en el poder. Si Yoyadá como sacerdote hubiera aceptado lo que hizo esta mujer, él hubiera aceptado fácilmente si hiciera sacerdote de esta mujer, seguir a sus baales, a sus dioses, a sus idolatrías, y hubiera aceptado todo con tal de mantenerse en el poder, él no quiso eso, él lo arriesgó todo, porque su mirada está expuesta de Dios. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Y nosotros como cristianos católicos en este tiempo, querido hermano, tenemos nuestra mirada más puesta en otras cosas que las ponemos como primaria que en el propio Dios. ¿Y cómo lo podemos ver? ¿Por qué hay tanta corrupción? Porque nosotros como cristianos católicos somos los primeros en promover la corrupción porque nos interesa más el poder, la riqueza, las comodidades que hacer lo correcto. No nos gusta arriesgar nada de nosotros. Que otros arriesguen, yo no. Que otros lo arriesguen y lo pierdan todo, yo no. Así que no importa, si soy una persona de fe, si soy muy católico, pero mientras no arriesguen a mí, es como un tiempo, un caso de muchas mujeres muy católicas que hacían abortar a sus hijas porque era una vergüenza social que sus hijas hayan quedado embarazadas sin haberse casado y salir en el periódico, las hacían abortar en silencio y se denominaban muy católicas. Donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Cómo un corazón de una madre puede hacer que su hija aborte? ¿Por qué? Su mirada no está puesta de Dios por más que se llame muy católica, porque se autonombra muy católica o haga actividades muy católicas, haga tecitos de recaudación, haga incluso muchas obras. Su corazón no está en Dios, su corazón está en presentarse como el que es de Dios, pero al final su corazón lo único que quiere es agradar al mundo y mucha gente vive así. Mucha gente vive agradando el mundo y se autonomina muy católico y muchos de nosotros caemos en el mismo error por socapar los pecados de nuestros hijos, por socapar los pecados de nuestros familiares, porque preferimos agradar al mundo que agradar a Dios. Donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y hoy Adá, el sacerdote, lo arriesgó todo porque su corazón estaba en Dios. A Talía lo perdió todo porque su corazón estaba en el poder. Cuidado que lo perdamos todo. Amén.